Y ya no me quedan palabras para decirte adiós y ya no me queda ni fuerza para olvidar tu amor y ya no me quedan ganas de seguir mostrando sinceridad y ya me siento ridículo de tanta canción apasionada ya te tengo que olvidar porque si de verdad lo pienso no hubo nunca verdad y nunca pasó nada en realidad por eso hoy te digo que te olvido y lo digo convencido encuentra otro en tu delirio porque se acabó el idilio porque se acabó el idilio, porque se acabó el idilio, el idilio y ya no me quedan palabras para decirte adiós y ya no me queda ni fuerza para olvidar tu amor y ya no me quedan ganas de seguir mostrando sinceridad y ya me siento ridículo de tanta canción apasionada yo tengo que olvidar porque si de verdad lo pienso no hubo nunca verdad y nunca pasó nada en realidad por eso hoy te digo que te olvido y lo digo convencido encuentra otro en tu delirio porque se acabó el idilio, porque se acabó el idilio, porque se acabó el idilio y ya no me quedan palabras para decirte adiós y ya no me quedan ni fuerzas para olvidar tu amor y ya no me quedan ganas se acabó el idilio 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 se acabó el idilio